Diga 12 Quítate de aquí mi padre Que estoy más bravo que un león No vaya a sacar mi espada Y te atravesé el corazón Hijo de mi corazón Por lo que acabas de hablar Antes de que raye el sol La vida te ha De quitar Lo que le pido a mi padre Que no me pierre en sagrado Que me pierre en tierra bruta Donde me estrella el ganado Como una mano de fuera Y un papel sobre dorado Como un letrero que diga Felipe fue desgraciado Apurado El caballo colorado Hace un año que nació Ahí se lo dejo a mi padre Por la crianza que me dio De tres caballos que tengo Ahí se lo dejo a los pobres Para que siquiera digan Felipe Dios Me perdoné Bajaron al toro prieto Que nunca lo habían bajado Pero la silla bajó Revuelto con el ganado Así termina el corrido De los reyes del oriente Esto le puede pasar A mi hijo de Somos dientes Filmaciones Robles Humildemente Ahí Me cansé Me cansé De rogarle Me cansé de decirle Que yo sin ella De pena muero Y no quiso escucharme Y sus labios se abrieron Fue pa' decirme Ya no te quiero Yo sentí que mi vida Se perdía en un abismo Profundo y negro Como mi suerte Quise echar al olvido Al estilo Jalisco Pero aquellos mariachis Y aquel tequila Me hicieron llorar Me cansé De rogarle Con el llanto En mis ojos Alcé mi copa Y brindé por ella No podía despreciarme Si era el último brindis De un bohemio Por una reina Los mariachis callaron De mis manos Sin fuerzas Cayó mi copa Sin darme cuenta Ella quiso quedarse Jugando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito Que aquella noche Muriera su amor Que bien, que bien Así mismo se inspira entonces El poeta Y la melodía Importante aquí Al ritmo No